Eloy Rojas nos pregunta, Ariel, yo solo uso Indeed, Computrabajo, OCC y LinkedIn para buscar ofertas de trabajo. Pero tú, ¿cuál consideras que es la más efectiva? Bienvenido a preguntar, Ariel, donde tú haces las preguntas y yo voy a hacer todo lo posible por respondértelo y esa es una excelente pregunta y esa pregunta lo interesante es que va atada a tu localización geográfica. Lamentablemente, dependiendo del país en donde estás, puedes tener una bolsa de trabajo distinta y yo te voy a dar una recomendación general sobre esto. Por ejemplo, tú me mencionas a mí que utilizas Indeed, Computrabajo, OCC y LinkedIn. En el caso de OCC, Computrabajo tienden a ser entonces más utilizadas en América Latina. En Estados Unidos utilizamos Indeed, Monster, quizás un Career Builder, Secret Recruiter, en algunos portales diferentes. Si es en España quizás utilizas Infojobs, todo va a depender de tu localización geográfica y la bolsa de trabajo, si Indeed tiene penetración de mercado ahora mismo en tu país, pues excelente. ¿Cuál de ellas debes utilizar? Deberías utilizar aquella que tiene más movimiento, así que tú puedes hacer un estudio de cuáles de estas están ahora mismo operando en tu país o tienen una base de datos de oportunidades de empleo en tu país y tú puedes entonces ver la que más tiene. Si tú puedes utilizarlas todas, mejor todavía en tu caso, te felicito porque estaba utilizándolas todas, pero dijiste una que tiene una penetración de mercado en toda América Latina y es excelente que es LinkedIn. Y LinkedIn es una red profesional realmente más allá de un portal de empleo, pero LinkedIn tiene dentro de su plataforma una sección de empleos y es también muy utilizada. Yo recomiendo que LinkedIn sea tu primera opción profesional y aunque no tenga más oportunidades que quizás un compu de trabajo, pues la verdad del caso es que LinkedIn puede tener más oportunidades que cualquier otra bolsa de trabajo porque LinkedIn tiene en su base de datos muchos reclutadores y ahora tú puedes utilizar esa plataforma para conectarte con reclutadores que aunque no estén públicas estas oportunidades, tú puedes entonces estar conectado con estas personas que realmente manejan todas las oportunidades. Y si te gustaría aprender más de LinkedIn, yo tengo un curso que se llama Optimiza tu perfil de LinkedIn y abajo yo dejo la liga para que puedas acceder a ese curso porque hoy en día tú puedes tener un 85% más posibilidades si tú tienes un perfil de LinkedIn. Yo creo mucho en eso, es la herramienta más utilizada por los reclutadores para conseguir talento, así que si tú tienes un perfil de LinkedIn, no solamente puedes solicitar empleo, sino también puedes robustecer tu perfil para que puedas atraer los reclutadores a ti. Tú puedes utilizar LinkedIn como un blog para poder crear contenido profesional sobre tu industria, sobre tu nicho, sobre tu rubro y ahora tú también entonces te haces visible en tu industria. Otras personas van a ver lo que tú estás escribiendo y otras personas pueden aprender de ti. Tú puedes utilizarla como yo lo estoy utilizando también para compartir contenido de valor que ayuda a otras personas. Eso también además de que es muy gratificante te ayuda también a posicionarte, creas un perfil más robusto, utilizas esos blog posts para también tener esas palabras adicionales en tu perfil y ahora cuando buscan esas competencias te puedes encontrar gracias a que estuviste creando contenido en la plataforma y no solamente apareces en LinkedIn, sino también puedes encontrarte en Google y pueden ver tu perfil de LinkedIn, al igual que si tú me buscas en Google a mí, te va a aparecer mi perfil de LinkedIn. Así que es una excelente herramienta para tú poder estar bien posicionado en el mercado laboral y por encima de la bolsa de trabajo, los portales de trabajo que hayan en tu país, tú puedes utilizar esta herramienta para mantenerte relevante, mantenerte visible en el mercado laboral y que te puedan estar constantemente llamando a ti aunque no esté pública la oportunidad de empleo. ¿Dudas, preguntas? Abajo en los comentarios déjame saber estas preguntas de él, creamos contenido exclusivamente para tus preguntas. Recuerda que si tienes preguntas, existen respuestas.